¿En dónde andará? Esa nena consentida que algún día recordará El tiempo que nos quitimos por última vez Muchos besitos y abrazos que generan tan ingratas Se fue y no me dijo adiós ¡Nuestra mujer! Llora de seguir amando ¡Nuestra mujer! Llora de seguir los pasos por última vez ¡Nuestra mujer! ¡Nuestra mujer! Llora de seguir amando ¡Nuestra mujer! ¡Nuestra mujer! ¡Nuestra mujer! Llora de seguir los pasos por última vez ¡Nuestra mujer! ¡Nuestra mujer! ¡Nuestra mujer! ¡Nuestra mujer! Gracias. Gracias.